Sigue la ola de robos y atracos en la República Dominicana, ahora en Santo Cerro, un grupo que iba a Santo Cerro como de costumbre, cada año fueron atracados y despojados de su pertenencia. Ellos dicen lo siguiente, vamos a ver. Explícame qué fue lo que pasó, para dónde tú saliste. Nosotros salimos a las 9 para Santo Cerro, entonces nosotros pensábamos que iba a haber una seguridad para uno coger para allá. Ese día nos atracaron, frente a frente a mí atracaron más de 12 personas, que era un chapeo que llevaban dos los atracadores y ni siquiera un motor de la policía aún no pudo ver para allá. O sea que ese día fue el domingo en la noche, fue un chapeo fuerte, me llevaron todos mis documentos, mi teléfono y mis 400 pesos que yo tenía en la carretera. ¿Cuánto eran ellos? Eran cuatro, dos iban manejando los motores y dos se tiraban. ¿Dónde tú estabas cuando atracaron? En la entrada de Leche Rica, ahí mismo fue que nos atracaron. Por ese lado mío atracaron más de 10 personas, y uno esperando que iba a haber, pero yo el jefe de la vega lo felicito por el trabajo que hizo, ni siquiera un motor de la policía mandó ese día para allá. Y me imagino entonces te dejaron sin dinero. Sí, no, yo uno me emprendió el pasaje, me emprendió el pasaje para yo poder bajar, si no iba a bajar a pie, imagínese, pero no. ¿Primera vez que te atracan? No, ya van dos veces con esto. ¿Pero en el mismo lugar? No, la primera vez fue en Los Checos, que me atracaron, y el domingo a la noche que me quitaron todo. Pero nada más no fue a mí, nada más no soy yo que voy a comunicar esto, hay mucha gente que lo van a comunicar, pues el programa José Gutiérrez. ¿El nombre tuyo? Ramón Santiago. Yo lo felicito, jefe, pues el buen trabajo que hice. En Agua damos seguimiento, la policía iba a apresar a un joven, y este decidió lanzarse al mar, y miren ustedes la situación que se presentó cuando el hombre vociferaba que no se entregaba si no llegaba hasta el lugar un cura. Vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no le solicitó la cancelación a estos siete conseres. Por eso es que la educación en la República Dominicana está en los últimos lugares. Vamos a ver. Háblanos de lo que está pasando acá con algunas conseres que se han quejado ante la oficina que diriges por un asunto de trato acá en la dirección de este liceo Juan de Sus Reyes. Ustedes saben que entre los seres humanos la comunicación a veces crea fricciones y quizá la forma en que alguien habla lo hace de acuerdo a su naturaleza y considera que está bien, pero al otro que quizá tiene más sensibilidad le resulta algo quizá ofensivo o que afecta a su naturaleza, tu personalidad, pero eso mediante el diálogo se puede ir resolviendo. Cabe cierto que según la ha manifestado algunas de las conserjes que el director Víctor Rodríguez le suspendió la entrada a este plantel escolar porque ellas fueron a quejarse al distrito que tú diriges. Hay hubo un mal manejo de la situación porque ellas tienen derecho, si tienen alguna dificultad o no se pone de acuerdo con el director, tienen derecho a las autoridades, en este caso el distrito. Ellas fueron, parece que no hubo. Un hombre fue apresado, se le conocieron tres meses de medida de coerción acusado supuestamente de haber abusado de una menor de edad. Vamos a ver. La violación, ¿qué te acusan? Por una muchacha que yo no he hecho nada. ¿Se van a aceptar? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar contigo? No he aceptado. ¿Eh? Tú no violaste nada, muchacha por el pueblo de Dios. No, la muchacha la tiene. ¿Cuántos días tiene? Tranquilla, tranquilla. Tranquilla, tranquilla. Aquinas, 3 de calle. De la vieja. Para acá, para acá, para acá. Bueno, ahí va el famoso Gago, señores, preso por supuesta violación. Hay tres meses de media cohesión para el Gago. La fiscalía, ya la doña hizo la querella, la madre. Él dice que es inocente. Están en proceso todavía con el Gago. Va para la docetación, va que sí ahora. Ok. Tres meses de media cohesión, se mantiene todavía el Gago diciendo que es inocente. De este caso. ¿Para qué dice que tú lo violaste entonces? ¿Te meteré al medio? Al medio fue. I know you feel, thank you for, grab your love. Tres meses de media cohesión, te metieron, me dicen. Sí. Tres meses. Ellas tienen, era negocio, son chachos. ¿Y por qué te trajeron aquí hoy a la fiscalía de nuevo? Está para allá, Agago, está para allá. Ah, el negocio lo tienen a ella. Y te metieron al medio. ¿Tú crees? Sí. ¿A qué te trajeron aquí hoy? Estar aquí. Revisión. Yo sé, me llego aquí. Ok. Hay algo. Siguen las personas intoxicándose con el desayuno escolar. Ocurre que un grupo de estudiantes llevó la lechita pequeña que se da en el desayuno escolar. Se la llevaron para sus casas, se la dieron a sus padres y cuando esto la ingirieron, resultaron intoxicados por lo que tuvieron que ser llevados a un centro hospitalario de San José de Ocoa. Hablamos con los estudiantes, hablamos con los padres intoxicados y ellos dicen lo siguiente. Vamos a ver. Cuéntanos, estamos en este hospital, ¿qué fue lo que ocurrió con la hija suya? Ella se tomó una lechita, se la quedaron en el cuello. ¿Se la quedaron en la escuela? Sí, le dio un dolor de estómago y se marió. ¿Cuándo fue eso? Eso fue como a las nueve. ¿Y ella está en el hospital ingresada? Sí, pero ya me le van a dar miedo. ¿Y están seguros ustedes que fue la lechita que le hizo eso? Sí, porque se tomó la leche. ¿De qué edad es la niña? Va con 19 años. ¿Eso ocurrió dónde? Por la van. ¿Ocoa? Sí. ¿Es de algún centro educativo de Ocoa, la leche? De la escuela de allá abajo. Ok. Se queda por ahí por el cocaño. ¿Cuál es el nombre suyo? Francia Rodríguez. ¿Cuál es el nombre suyo? Adelfa, hoy pegué. Adelfa, me cuenta que su esposo está ingresado acá en el hospital San José. Se tomó una lechita, me dicen. Sí, después de eso. Que no servimos más nunca. ¿Qué tipo de leche? De la que dan en el liceo Jeremilio Casado. Ok, eso es sabana larga. Ajá. Pero me habían dicho como que usted también se tomó una lechita. Sí, fui yo primero y después ir más atrás. ¿Pues yo la veo bien usted? Porque ya estoy mejor porque me traían a las cuatro de la mañana. Y me medicaron. Por eso la vena y ya estoy mejor. ¿Ha escuchado usted de otras personas que se hayan intoxicado con la leche de la escuela? De antes sí. Pero ahora, por ahora nomás Eric y yo. ¿Y la mujer mujer está ahí? Ok. Otra joven que está aquí en el hospital, una menor. Sí, la niña. Sí, dicen que, ah sí, la niña que está ahí. Ok. Vamos a conversar con el señor, que lo vemos muy mejor ya. ¿Cuál es el nombre suyo? Argentino Díaz Mejera. Argentino, cuéntanos, ¿qué fue lo que lo puso así a usted? Yo lo corté bien. Y cuando me bebí, me bebí la leche y yo le di a ella, como que esa leche no tiene buen gusto, dice yo. La leche no tiene el gusto que llevaba. ¿Y usted le chequeó la fecha antes de tomar? No, no, fue tarde, como a las diez, está uno cortado ya. La llevó una muchacha. ¿Y desde entonces está aquí? Yo he estado aquí unas cuantas veces ya. Después de eso, los mandan y siempre con el mismo problema. ¿Y van y vienen? Sí, van y van y vienen. Digo, con el mismo problema, que nunca se cura. ¿Y se encuentra usted una lechita ahora cuando llega ya a la casa y se la toma de nuevo? Ya no la veo ya. ¿Y por qué? No, porque ya yo, lo que le hace daño a uno, no puede volverlo a beber, porque entonces uno no tiene... Sí, porque toma la precaución con las fechas, cuando están vencidas. Claro, claro. Bueno, se los he llamado al Ministerio de Educación que están haciendo daños a la lechita aquí en Coe. Claro, claro. ¿Cuál es el nombre suyo? Argentina de la Mejía. Lamentablemente hemos llegado ya a la parte final de este programa teleinformativo semanal. Esperamos que le haya gustado. Le prometemos que si este programa le gustó, el próximo será mucho mejor si Dios así lo quiere. A ustedes, gracias por su sintonía.